Y yo te le pula Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila Tequila y te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, toda la noche, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tavi, ta, ay, ta, ay, ta, ay, ta Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Turn down for what? 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 Upside in side out She's living la vida loca She'll push and pull you down Living la vida loca Her lips are devil red And this game's a color mocha She will wear you out Living la vida loca Living la vida loca She's living la vida loca Welcome to New York City In a fucking cheap hotel She took my heart and she took my money She must have slipped me a sleeping pill She never drinks the water Makes you order French champagne Once you add a taste of her You'll never be the same It should make you go insane Upside, inside, out She's living la vida loca She'll push and pull you down Living la vida loca Her lips are devil red And this game's a color mocha She will wear you out Living la vida loca Living la vida loca She's living la vida loca She'll make you take your clothes off And go dancing in the rain She'll make you live her crazy life Or she'll take away your pain Like she'll pull you into your brain Come on! Upside, inside, out She's living la vida loca She'll push and pull you down Living la vida loca Her lips are devil red And this game's a color mocha She will wear you out Living la vida loca Upside, inside, out She's living la vida loca She'll push and pull you down Living la vida loca Her lips are devil red And this game's a color mocha She will wear you out Living la vida loca Living la vida loca She's living la vida loca Upside, inside, out Upside, 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 out ¡Vamos! Ya no sé por qué peleamos así, basta de hacernos daño, que se nos van los años Imposible que te largues así, quédate aquí otro rato, vamos a mover los labios Y es que no ve que nos queremos, que nuestros corazones no les guste estar a solas Que nos mata el sentimiento, y nos sobran las razones, gastemos todas las municiones Ganemos la batalla, que aunque da el tiempo, dale, vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario, que no quiero pelear contigo, ¿cómo la ves? Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje, hablemos otro idioma Toma, bésame aquí en la calle, por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones Por ti hago lo que sea, nado con tiburones Vamos a hacernos una cena, una noche de vela, con una botella del mejor vino Vamos a abrirnos, sin derribar todos los muros con un mismo latido Vámonos al cine, leamos un libro, juntos en la mano Como dos locos, vamos y a poco, vamos a borrar todo el pasado Y es que no ve que nos queremos, que nuestros corazones no les guste estar a solas Que nos mata el sentimiento, y nos sobran las razones, gastemos todas las municiones Ganemos la batalla, que aunque da el tiempo, dale, vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario, que no quiero pelear contigo, ¿cómo la ves? Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones Por ti hago lo que sea, nado con tiburones Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones Por ti hago lo que sea, nado con tiburones Nado con tiburones Vengo a ti confieso, cada emoción la entiendo Esto me impide respirar Ya no puedo Me perdí en tu cuerpo Cada rincón secreto De ti no tengo saciedad Son tus besos No puedo fingir lo que ves en mí es por ti Déjame sentir Solo acércate porque en ti Pude ver mi reflejo La mitad de mi vida hecha beso Cada sol, cada luna en mi cielo En tus ojos, mi sustento Fue tu luz, la ilusión, la caricia Tus palabras besando las mías Fue tu aroma, poción tan divina Tu recuerdo, no puedo olvidar Busco en mi silencio Cada razón, cada razón que puedo Mi mente pide olvidar Yo no puedo Fuiste el firmamento Me embálsamo, un misterio Contigo hice mi verdad Y ni creo No puedo fingir Lo que ves en mí es por ti Déjame sentir Solo acércate porque en ti Pude ver mi reflejo La mitad de mi vida hecha beso Cada sol, cada luna en mi cielo En tus ojos, mi sustento Fue tu luz, la ilusión, la caricia Tus palabras besando las mías Fue tu aroma, poción tan divina Tu recuerdo, no puedo olvidar Tu recuerdo, no puedo olvidar Tu voz habita en mí Mi piel me pide a ti Te miro en mis sueños Te busco al dormir No puedo escribir Hoy solo sé sentir Te pido, te recuerdo Fue tu amor, mi reflejo La mitad de mi vida hecha beso Cada sol, cada luna en mi cielo En tus ojos, mi sustento Fue tu luz, la ilusión, la caricia Tus palabras besando las mías Fue tu aroma, poción tan divina Tu recuerdo, no puedo olvidar Oh 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 Que yo iba a lastimarte y que no me iba a quedar Que yo sería el culpable y que tú ibas a llorar No es cierto, no es cierto, no es cierto No hay nada más difícil que aprender a mentir Fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir Por dentro, por dentro, por dentro Y tú, es fácil para te olvidar Nunca quise nada más Siempre fue muy tarde Me haces falta, amor Explícame qué te hizo falta, amor Será todo eso que me falta, amor Si lo único que me hace falta, amor Es ese amor que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta, amor Es este amor Y yo, la rabia empiezo a acumular Oh, el odio no puedo evitar Solo espero que al final el amor no te falte Si yo lo encuentro en otra parte No quiero disimular, no quiero hablarte No quiero que al despertar quiera besarte Voy buscando una razón para olvidarte Y entre más lo intento, más me cuesta soltarte No, me duele el vacío que dejas por dentro Me duele inventarme falsos sentimientos ¿Cómo viviré con tanto sufrimiento? Me haces falta, amor Explícame qué te hizo falta, amor Será todo eso que me falta, amor Si lo único que me hace falta, amor Es ese amor que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta, amor Es este amor Y amor La rabia empiezo a acumular Oh, el odio no puedo evitar Solo espero que al final el amor no te falte No sabes pedir perdón Tú fuiste tan cobarde No juegues con un corazón Porque al final se parte Prefiero yo morir de amor A que el amor me falte Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez No habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta Que sin ti la vida se me va Que sin ti la vida se me va Algo me dice ya no sirve de nada Algo me dice ya no sirve de nada Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Oh, vuelve que sin ti la vida se me va Oh, vuelve que sin ti la vida se me va Oh, vuelve que me falte el aire si tú no estás Oh, vuelve que nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás O paso un minuto sin pensar Si la vida lentamente se me va Y ahora es cuando te pierdo Y a pesar que fui yo a decirte que no Sin embargo aquí sigo insistiendo Sé que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupa la culpa Vuelve, es que la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupa la culpa Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Cuando me falte el aire si tú no estás Vuelve, que me falte el aire si no estás Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, que me falte el aire si no estás Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, que me falte el aire si no estás Vuelve, que me falte el aire si no estás Vuelve, que me falte el aire si no estás Vuelve, que me falte el aire si no estás Vuelve, que me falte el aire si no estás Vuelve, que me falte el aire si no estás Vuelve, que me falte el aire si no estás Vuelve, que me falte el aire si no estás ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Baby, I'm right here. Gracias. Bye. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video